Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Una persona natural que supera el monto de 3.500 VT en ingresos en el año anterior, pero se dedica al transporte de carga, el cual no tiene IVA, sería responsable de este impuesto, pues si la persona solo se está dedicando a una actividad que es excluida del IVA, en este caso dice que se dedica al transporte de carga, entonces la persona que solo se dedica a actividades excluidas del IVA y el servicio de transporte de carga se excluye del IVA porque lo dice el numeral noveno del artículo 476, entonces la persona nunca será responsable del IVA, nunca. Si todo lo que vende es excluido del IVA, pues nunca va a ser responsable del IVA. Los únicos que se hacen responsables del IVA es cuando alguna de sus ventas, alguna de sus ventas está grabada con IVA y se volvería a generar del IVA si esas ventas grabadas con IVA, solo la parte que esté grabada con IVA llega a superar las 3.500 VT. Esa es la regla de juego que está en el parágrafo tercero del artículo 437 del Estatuto Tributario y les recomiendo también mirar este tipo de material que siempre lo hacemos al comienzo del año. Acá, por ejemplo, si tienen dudas sobre quién opera como no responsable del IVA, entonces es los que estén vendiendo cosas grabadas con IVA y que cumplan todos los requisitos del parágrafo tercero del artículo 437. Pero alguien que todo lo que vende es excluido, entonces nunca será responsable del IVA. Nunca en el IVA le van a colocar ni el código 48 ni el código 49. ¿Listo? Y tengan presente en todo caso que si esta persona que hace servicios de transporte, que es un servicio excluido del IVA, así no tenga nada que ver con el IVA, en el RUNCA le va a figurar ni el código 48 ni el código 49. Al final sí le puede tocar en la tarea de facturar, de facturar, porque ustedes se leen en el artículo 16143 del Decreto Único Tributario 1625 de 2016 y ahí está listado los que no están obligados a facturar. Y si lo buscamos, acá está el 16143, acá en el Decreto Único Tributario 16143. Sí, y entonces les pasaría lo siguiente, 16143. A ver, vamos a buscarlo y se está moviendo acá. 16142, aquí está 16143. Dice sujetos que no están obligados a expedir factura de venta. Y por acá abajo entonces está el caso de, dice, las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no grabados con el impuesto de herramientas que hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de estas actividades en el año o en el año en curso, en el año anterior o en el año en curso, inferiores a 3.500 UBTs. Pero si llegas a cobrar con el servicio de transporte de carga más de 3.500 UBTs, sí te toca empezar a facturar electrónicamente ese tipo de actividades. Además, si la persona está en el régimen simple, por el solo ocho de estar en el simple, siempre va a estar obligado a facturar. Así que este tope es para una persona natural que está en el régimen ordinario y que está prestando servicios excluidos del IVA, pues mientras no se pasa a 3.500 UBTs, no está obligado a facturar. Apenas se pasa a 3.500 UBTs, sí está obligado a facturar. Así sean servicios sin IVA. ¿Listo?